Vamos ya, vamos ya que pronto soñaremos y nuestros deseos habremos de encontrar Mago Dios, Mago Dios, lleno de ilusiones Mago Dios, Mago Dios, tú tienes la verdad Y si no eres tú, nadie nos puede ayudar Mago Dios, Mago Dios, lleno de ilusiones Mago Dios, Mago Dios, tú tienes la verdad Y si no eres tú, nadie nos puede ayudar Mago Dios, Mago Dios, tú tienes la verdad Y si no eres tú, nadie nos puede ayudar